Te contaré mi historia Muchos la llaman un desastre La gente de lo malo de otro se mofa La vi en la disco con una mini falda De guaya guaya con la blusa abierta Nunca pensé que iba a tenderme una trampa Mucho menos que iba a caer yo con esa En el oído de a poco susurrando Le dije déjame pelearte ma Toda la noche déjame pelearte Pa' que vacile tú conmigo cuerpo a cuerpo Mami estoy caliente si estás ready vámonos Ay 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 Arro bien sus ojos Que me parecía raro y me dijo Que era la amiga de mi novia Me jugaron dirty dirty oh no oh no Ye 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 oh no Y ahora que voy a hacer Mi chica me dejó A quien se ama no se le miente Uno no sabe lo que un corazón siente La misma historia Que mismo cuente siempre contigo mi vida Aprendí mi lección Con quien se ama no se juega Perdóname mi nena Siento que te extraño tanto Ya estoy llorando aquí en mi cuarto Oh no Y ahora que voy a hacer Mi chica me dejó Solo, solo ella me dejó Solo me dejó Ye ye oh no oh Y ahora que voy a hacer Si ella me dejó Si ella me dejó Solo, solo ella me dejó Solo me dejó Ye ye oh MC Caja Get Low Record Lelo Jassy Los Hitman Ye Baby Mendo Ye ye Yo no vuelvo a jugar contigo te lo prometo girl Yeah I'm sorry Uh What a bit Uh Yeah Yeah Uh